Quiero agradecer la presencia del licenciado Rafael Jiménez, quien viene en representación personal de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De igual manera, también agradecemos la presencia del licenciado Eduardo Ulloa Zúñiga, secretario particular que viene en representación del licenciado Alejandro Javier Torres Martínez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De igual manera, agradecemos la presencia de compañeros jueces y demás funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de mediadores de diferentes centros de mediación, tanto públicos y privados en el Estado, maestros de diversas universidades, así como público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy iniciaremos con la disertación de la magistrada Graciela Bucana Ortega. Ella es magistrada de la Quinta Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado y el tema que desarrollará será la mediación familiar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Para platicarnos en relación a la semblanza curricular de nuestra invitada, recibamos al maestro Rubén Cardoza Moirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Gracias, maestra Leija. Buenas tardes a nuestros distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy. Voy a permitirme leer la semblanza de la magistrada licenciada Graciela Guadalupe Bucana Ortega. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey, graduada con mención honorífica. Cuenta con cursos de maestría en Derecho Mercantil y Fiscal por la Universidad de Monterrey. Ha participado en diversos diplomados y seminarios en materia civil, familiar y electoral por diversas instituciones públicas, privadas y dependencias estatales y federales. Recientemente cursó en la Harvard Kennedy School of Government en la materia, el programa, perdón, Meeting the Challenges of Mexico's Future Strategies for Leadership and Performance en enero de 2011. Experiencia profesional. En 1982 fue colaboradora en el jurídico gratuito del municipio de Monterrey. En el año 83 formó parte del despacho jurídico Torres Corral y Asociados. En el año 84 ocupó la gerencia legal administrativa de Grupo Visa, ahora Grupo FEMSA. En 1988 fue designada como directora jurídica del Sistema de Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. En 1989 inicia como catedrática de la Universidad de Monterrey. En el año 1996 incursiona como catedrática en la Facultad Libre de Derecho y en el Colegio de Bioética de Nuevo León. En el 2002 forma parte del despacho Salamanca Borboa y Asociados, en donde se desempeña como abogado postulante y asociado en materia civil, mercantil y penal. En el año 2002 es designada como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Y desde el año 2004 a la fecha, ocupa el cargo de magistrada de la Quinta Sala Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Ha impartido conferencias tanto a colegios de abogados, instituciones académicas, tribunales superiores de justicia de diferentes estados de la República, así como a la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha publicado diversos ensayos y artículos en diversas revistas en materia de familia, bioética y de derecho mercantil, tanto a nivel estatal, nacional como internacional. Ha recibido diversos reconocimientos de instituciones académicas, tanto privadas como públicas, colegios de abogados, instituciones gubernamentales, estatales y federales, por su función académica, social y como impartidora de justicia. Y entre los últimos de estos reconocimientos, destacan. Por impartición de justicia, ha sido alardonada por el Colegio de Ciencias Jurídicas, Asociación Nacional de Abogados de Empresa o ANADE, Colegio de Abogados de Nuevo León, Colegio de Abogados del Noreste y Asociación Civil. Reconocida como mujer destacada en la función pública, en dos ocasiones por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por su docencia fue distinguida por el Colegio de Abogados de Nuevo León. Ha tenido las siguientes representaciones. Fue representante del Poder Judicial del Estado en el Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad. Presidiendo el Comité de Cultura de la Legalidad del periodo comprendido de 2007 a 2010. Representante del Poder Judicial en la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de la Mujer. Y miembro del Comité Conmemorativo del 50 aniversario de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Demos la bienvenida pues a la magistrada Graciela Guadalupe Bucárdena Ortega, magistrada de la Quinta Sala, quien nos hablará sobre la conferencia, la mediación familiar en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco al director del Centro de Métodos, que depende del Poder Judicial, al licenciado Rubén Cardoso por su invitación para que pueda compartir un poquito de lo que creo que es importante tener en conciencia para todo mediador y para todo juzgador en el ámbito familiar. Aquí como no tenemos mesita, pues entonces, por si nos da calor, pongo el abanico por acá. Me pareció bien importante el tema, porque la mediación en materia familiar es trascendental. No solamente es trascendental por los sujetos que involucra, sino por los requerimientos que debe de tener la mediación en esta materia, que creo que es importante que todos tengamos conciencia de ello. Y por darles un poquito de la experiencia judicial, no en materia de mediación nada más, porque pues para eso están aquí los expertos mediadores, sino de las consecuencias que hemos visto que ha tenido en la materia familiar. En este ámbito de información, me permití preparar una pequeña conferencia, que bueno, si bien seguramente todos los que han estudiado mediación conocen más o menos los términos de lo que vamos a ver inicialmente como preámbulo, pero sí creo que es interesante conocer la diferencia entre mediación y conciliación, porque es precisamente la base de lo que vamos a considerar trascendente para la parte familiar, las diferencias y su porqué. Entonces, definiciones de mediación, pues tenemos varias, ¿verdad? Podemos hablar que es un conflicto en el que interviene un prestador de servicios de métodos alternos o varias personas con cualidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y capacidad de nominados prestadores de servicios de métodos alternos. Que esto, bueno, pues todos sabemos que en la práctica se le llama mediadores, no te refieres como prestadores de servicios de métodos alternos, está bastante largo. Quienes sin tener facultad de decisión en las bases del acuerdo que van a llegar a tener con las partes, tampoco tienen facultades de emitir un juicio o una sentencia. ¿Qué hacen? Facilitan la comunicación entre los participantes en el conflicto con el propósito de que tomen el control del mismo, o sea, que asuman la responsabilidad que tiene cada parte dentro del conflicto y arriben voluntariamente a una solución que ponga un fin total o parcial a esa dificultad que tienen. Bien, esto es tomado de la ley de métodos alternos de solución de controversias de Nuevo León. Es una definición que si bien podríamos decir que en este método es el que brinda la posibilidad que las partes que están dentro de un conflicto puedan establecer unos vínculos de comunicación efectiva entre ellos, que el mediador les va a facilitar, al estar en contacto, encontrar cuál es la comunicación trascendental para que lleguen al punto crucial del conflicto y puedan entre ellos mismos, con la ayuda o la facilitación que les va a dar el mediador, encontrar los puntos de acuerdo que los va a llevar a tener una solución y si no al conflicto completo, a las cuestiones futuras que se derivan de ese conflicto. Porque habemos de recordar que no siempre van a llegar a resolver su conflicto. Generalmente, en el ámbito familiar, el conflicto puede derivar de muchos factores y el conflicto está dado, pero sí a facilitar que ese conflicto tenga para las situaciones futuras una solución que surja del acuerdo de ambas partes, que sea favorable a los intereses de todos y que no sea una imposición judicial. Como técnica no adversarial, manejan el conflicto dirigido por el mediador para llegar a lo que les digo, lo que denominamos una autosolución del conflicto. Si bien el mediador puede proporcionar en la base de los cuestionamientos una orientación para sacarlo, los que van a estar involucrados en el conflicto se van a sentir que pueden llegar a un acuerdo voluntario y que pueden llegar a un acuerdo que pueden cumplir satisfactoriamente porque ambas partes dieron sus puntos de vista al respecto. La mediación en Nuevo León se implementó desde el 14 de enero del 2005, cuando fue inaugurado el centro de métodos del que ya todos conocemos y que está haciendo esta situación. El centro estatal ha empezado a difundir esta cultura de mediación y que además de mediar, certifica a los mediadores, es el facultado a certificar mediadores en todo el Estado. Y en este sentido, pues yo creo que fue una excelente decisión el crear la ley, el crear el centro de mediación, el capacitar mediadores externos, porque además, a diferencia de otras materias, no todos tienen por qué pasar por una mediación judicial, no todos tienen por qué venir a un centro de métodos, sino lo que se pretendía inicialmente, bueno, tener el centro para que haya quien diga, bueno, cumplen con los requisitos y son mediadores, tienen el perfil, han hecho la acreditación y son mediadores. A través de este centro, a la fecha, en el primer año, perdón, en el primer año de operaciones, el centro hizo 400 solicitudes de mediación, se llegaron a 222 mediaciones y de esas derivaron 159 convenios. Las fuentes por las que llegan los asuntos, pues son muchas, ¿verdad? Y podemos ahí, tienen ustedes en pantalla más o menos, desde la publicidad, que a mí muy personal, punto de vista, no ha sido lo suficiente ni lo trascendente para permear a la población. La publicidad es un elemento esencial para difundir la cultura de la legalidad, para difundir la cultura de la mediación, para difundir normas, costumbres, etcétera. Y yo creo que la publicidad no nada más corresponde hacerla al Poder Judicial, la publicidad corresponde hacerla a los mediadores mismos y la publicidad corresponde hacerla también a quienes hayan participado en una mediación. ¿Por qué? Porque la cultura de la mediación no se va a generar si no hay conocimiento de la misma, es como una costumbre, como cuando hablan de una leyenda, se transmite de viva voz, de persona a persona. Bueno, el principal interesado en el que haya mediación es el gobierno del Estado, claro que sí, y el Poder Judicial también, pero los mediadores tienen que coayuvar a difundir esa cultura de viva voz y crear sistemas eficientes para que esta cultura se permee en la sociedad. Por eso les digo, creo que la publicidad no ha sido lo suficientemente prolongada, certera. Hay quienes dicen que para crear conciencia de algo se requieren dos años repetidos de una misma costumbre en los menores. Por ejemplo, cuando hablábamos del agua, de cuidar el agua, recuerdan todos los anuncios que había, hay que cuidar el agua, hay que cuidar… y reiterado, y reiterado, y reiterado, y reiterado, y los mismos niños se acostumbran a cuidar el agua. Entonces, reiterando por una temporalidad suficiente, puede generarse una idea del conocimiento de esto. También la Profeco, por las mismas materias que son diversas las que se materia, la Defensoría de Oficio, Alternativas Pacíficas, DIF, Instituto Estatal de la Mujer, gobiernos municipales, por sí mismos, por sus propios centros o a través de jueces auxiliares, seguridad pública, juricos gratuitos de universidades, abogados particulares, la Procuraduría de Justicia del Estado, Copavide, en fin, inclusive, particularmente los juzgados familiares y en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, han buscado que se envíen casos al centro de métodos o, en su caso, recomendarles que vayan con mediadores externos para que solucionen su conflicto. Pero las partes involucradas en una situación de conflicto, no saben diferenciar qué es la mediación y qué es la conciliación. Inclusive, ya les puedo asegurar que gran cantidad de personas que se dedican a la justicia no conocen la diferencia entre una y otra. Y me parece interesante exponerles muy brevemente que la conciliación es un método alterno también, que no está dentro de las ofertas que hace el centro de métodos que depende del juez judicial, pero sin embargo, ¿por qué? Porque tiene características especiales, es uno o más prestadores de servicios de métodos alternos a quienes pudieran contar con autoridad formal. Esa es la diferencia, la autoridad formal que el mediador no tiene. Intervienen facilitando la comunicación entre los participantes en el conflicto y proponiendo recomendaciones o sugerencias que les ayuden a lograr una solución que pongan fin al mismo, total o parcialmente, artículo segundo de la ley. También es un mecanismo alterno a la solución de conflictos y las dos personas gestionan en ese mismo sentido una solución para su conflicto con la intervención de alguien que es facilitador de encontrar cuál es el conflicto. Pero hay diferencias sustanciales entre la mediación y la conciliación. Primero, a través de la mediación, si bien los mediadores facilitan la comunicación entre los participantes para que lleguen verdaderamente a la solución de su conflicto, no tienen una facultad de decisión, los mediadores no deciden, no van a decidir sobre la contienda. En cambio, la conciliación puede contar con la autoridad formal o no contarla. Su intervención tiene como finalidad esa misma comunicación entre las partes, pero puede proponer recomendaciones y sugerencias para la solución del conflicto. El mediador debe de buscar que las partes por sí mismas encuentren la solución del conflicto. Los jueces, y esta es la parte que me interesa, esa diferenciación, tienen obligación de conciliar, de invitar a la conciliación conforme a nuestra legislación. Cuando un asunto en el orden familiar oral llega al tribunal, los jueces están obligados a proponer solución a algunos de los puntos que estén en conflicto o al conflicto en particular, conforme al artículo 1052 y 1063 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Es una obligación buscar la conciliación entre las partes, pero ellos tienen una figura o una investidura y a final de cuentas van a solucionar el problema de una forma que no necesariamente tiene que ser la conciliatoria. Ellos van a tener que buscar dentro de las etapas procesales del procedimiento en las audiencias de juicio y en la preliminar, deben de buscar inicialmente invitar a la conciliación. Los jueces han tenido verdaderamente una sensibilidad especial para buscar la conciliación y les digo y les comento y no todos tienen la capacitación de mediador ni de conciliador. Ha sido la experiencia, pero siempre lo mejor es que quien lo busque lo tenga. Todos sabemos perfectamente que las adscripciones de jueces pueden cambiar y eso no implica que tengan una sensibilidad especial para mediar o para conciliar. ¿Y qué sucede? Desde que se implementó la oralidad hasta la fecha, el 40% de los asuntos litigiosos aproximadamente han llegado a convenio gracias a la intervención de los jueces que buscan resolver el conflicto de una forma armónica, conciliadora, amigable. Porque ¿cuál es ese punto? En la materia familiar, los conflictos que se ventilan, en su mayoría siempre yo opino que son problemas de qué? De orgullo. Siempre son problemas que no necesariamente son de pesos y de centavos y que derivan en un conflicto que si no se da la solución de raíz, se va a hacer más grande. Tenemos un oral de alimentos ¿por qué? Pues porque están en problema los cónyuges. Porque cuando están juntos, aun cuando a uno de ellos le vaya mal, el otro le ayuda si están en armonía, ¿verdad? Entonces, cuando viene un problema de una demanda de alimentos, estamos seguros que hay un problema detrás, lo mismo en una convivencia, salvo casos excepcionales, ¿verdad? Que pueda haber un problema de fondo. Y lo mismo en el divorcio mismo, pues obviamente ya el matrimonio está en conflicto, pero a veces el conflicto lo hacen mayor por alguna situación que no es la demanda propia de divorcio, como yo les digo a las partes. Es que hay una injuria, Hombre, y seguramente se han injuriado 20 mil veces, ¿verdad? Pero hoy por hoy, desde el momento en que presentan una demanda, el conflicto ya se hizo mayor. ¿Y qué sucedió? No han tenido la comunicación efectiva y la apertura o la orientación adecuada para canalizar esa comunicación a un fin positivo del conflicto, que es lo que ayuda a la mediación y que en sus términos puede ayudar a la conciliación, ¿verdad? Y por eso, el fallo que da un juez después de invitarlos a la conciliación, pues siempre hay un vencedor y un vencido, aun y cuando se les haya invitado a la conciliación. Por eso, hay una necesidad preponderante de continuar promoviendo la mediación en esta materia y la conciliación cuando es posible que tal vez pueda llegar ahí. Pero, ¿cuál es la situación particular? Por ejemplo, en el caso de la conciliación y de la mediación, el mediador está en una mesa redonda, el juez está en su investidura de juez, como una autoridad, como una autoridad que está invitándolos a conciliar cuando ya están ahí los abogados, cuando ya cumplieron con ciertos requisitos para que fuera admitido el procedimiento. La estructura del juzgado, el formalismo y de la audiencia propia del juicio y la investidura del juez, a veces no son factores que faciliten la conciliación. A veces son factores que dicen porque ahí está el abogado junto y el abogado tiene que tener una ética especial para que verdaderamente pueda propiciar la conciliación. Hay abogados con una ética excelente que desde un principio piden buscar la conciliación, pero habrá algunos otros sin prejuzgar a quiénes ni cómo que le dicen hombre, tú tienes el juicio bien ganado, vas a ver, la vas a ganar y van y van y se van y llegan hasta el amparo y vienen cumplimientos de amparo y la otra parte está dolida y demanda otras cosas. Entonces, la raíz del conflicto nunca se solucionó porque no hubo una comunicación efectiva ni una ética profesional orientada a darle solución al conflicto y a la falta de comunicación efectiva inclusive la comunicación se pierde entre los cónyuges o entre las partes del juicio, no necesariamente los cónyuges, se pierde y son entre los abogados y los abogados pues dentro de la terminología jurídica cuando ya el asunto está muy muy fuera de control pues a veces buscan un arreglo porque o ya se les ve muy prolongado el juicio y el pago ¿verdad? Pero otras veces no. ¿Y por qué es importante esto en la materia familiar? En otro tipo de procedimientos, vamos a hablar de los procedimientos civiles, generalmente hay un efecto económico que debe de cumplirse a veces esporádicamente están involucrados miembros de la familia pero en la mayoría de los casos no lo es así entonces el deterioro que hay en la relación del conflicto civil no repercute en la familia hay que tomar el orden legal para que se le dé a quien lo que le corresponde ¿verdad? Y eso lo debe de buscar también en la mediación y es importantísimo porque evita conflictos en la materia penal el delito ya está cometido lo que hay que determinar es quién fue el que causó el infractor ¿verdad? Pero la reparación del daño no tiene nada que ver con el delito ya se cometió pero en la materia familiar el entorno es otro no es que te pague un peso o un centavo no es tú tuviste la culpa no tuviste la culpa en un conflicto familiar siempre hay emociones entre las partes que no se solventaron no somos psicólogos desafortunadamente porque inclusive los mediadores tienen la facultad de enviar a las partes a una valoración que no es no más estoy loco voy al psicólogo no para que les ayude a profundizar y reflexionar sobre su relación y sobre su situación y yo creo que eso es una diferencia sustancial entre la conciliación en la parte judicial y la mediación las personas no se sienten con la misma apertura están intimidadas ante un juzgado y una investidura no están en el diálogo que puede propiciar la mediación en una mesa redonda en donde todos son pares todos son iguales y todos pueden fácilmente opinar y el mediador no está facultado para juzgar ni para emitir ningún juicio en relación a las personas en la conciliación sí y yo creo que el juez no tuvo como les digo en todos los casos digo aquí tenemos jueces la licenciada Lupita Valderas y otros jueces que están presentes que han hecho excelentes conciliaciones y yo creo que eso ya es una habilidad innata de las personas ¿no? aparte pero si tienen una preparación verdaderamente como tales pues puede ser facilitar pero ¿cuánto tiempo se le tiene que invertir a una conciliación? ¿cuál es la trascendencia de la mediación en la materia familiar? se pretenden resolver conflictos asumiendo los intereses reales de las partes a veces el juzgador puede determinar una situación y conoce cierta parte de los antecedentes no hay nada más que las partes que conozcan realmente cuáles son sus necesidades sus capacidades y sus alcances cuáles son sus problemas cuál es la dolencia y la molestia que traen y que repercute desafortunadamente no nada más en el entorno de la familia gravemente en los hijos sino pues en toda nuestra sociedad el psicólogo Alex Ripoll-Millette define la mediación familiar especialmente como la intervención de un conflicto o una negociación de dos o más partes a partir de la demanda de las partes implicadas por un mediador que se constituye en un tercero quien debe ser profesional calificado cualificado neutral imparcial sin ningún poder de decisión aceptado por los contendientes desempeñando su actividad bajo la máxima confidencialidad y en qué entonces radica la esencia de la mediación familiar que son los propios miembros de la familia en crisis los que se van a ser responsables sobre sus propias determinaciones sobre sus propias decisiones y no le van a achacar a un juez a un tercero o alguien cuál fue la resolución a la que llegaron cuando es posible se tiene que encauzar esa situación emocional en la que están para que los derechos inherentes a los hijos para que los derechos inherentes al matrimonio a la sucesión a la familia a lo que sea no se vean mermados yo les digo y particularmente bueno que yo creo que todos los que están aquí saben que en materia de familiar las emociones brincan y a veces les he dicho algunos de los de las partes cuando van conmigo que les digo bueno pues uno trata pero no tenemos la especialidad uno trata de buscar una solución y sacando argumentos que tal vez no sean los más adecuados pero bueno haciendo el el uso del razonamiento y de buscando un poco de ética en la actuación les digo una vez estuve sentados y los cité al padre a la madre a los abuelos maternos y a los abuelos paternos siéntense aquí porque era un conflicto de custodia y de convivencia y le digo lo cité a todo el entorno porque quiero que usted señora me diga a quien va a preferir de su papá y de su mamá y usted señor me diga a quien prefiere de su papá y su mamá y decían pero por qué porque quiero saber a quien prefiere usted con sus padres y usted con los míos quiero que me determinen ahorita mismo a cual de los padres quieren más la pareja pues se asombró dice pero eso no es parte del procedimiento no pero pues quiero saber cuál es la tendencia que como padre o madre tienen verdad dice pero por qué tengo que escoger pues yo los quiero igual y total le dije bueno vieron lo que están haciendo vayan y platiquen y hable uno con cada uno de los de su papá y su mamá para que digan oye mira papá esto oye mira mamá lo otro porque ustedes son adultos y pueden conversar y pueden decir por qué prefieren a uno que a otro total que la conclusión fue que pues no querían elegir porque bueno es lo mismo que le están haciendo a sus hijos exactamente lo mismo nada más que ellos están chiquitos y ellos no tienen voz ni han madurado ni han tenido la experiencia y no son todavía padres de familia porque los ponen a elegir y les crean un conflicto tremendo de lealtad de un padre con otro y luego ya no digamos lo que viene toda la alineación parental que puede haber por parte de uno y de otro entonces le digo es lo mismo que están haciendo bueno lo mismo a un señor que me decía no mire yo traigo ganado mi juicio y luego ya voy a demandar y se va a ir al amparo pero yo lo voy a ganar mi abogado me dice le dije ¿cuánto hace que no vea a su hijo? no pues ya tengo dos años bueno pues nomás le digo una cosa arréglese ahorita porque su abogado no va a estar aquí el día del padre ni en navidad ni en fin de año ni cuando sea su cumpleaños no va a estar aquí su abogado y dentro de dos años el lazo paterno filial está totalmente roto y a ver para cuando lo recupere el niño ya no va a querer ir porque ya va a tener fiestas y va a andar en otras cosas dígale a su abogado a ver si él va a estar aquí acompañándolo a ver si va a estar aquí tristeándole con usted a ver si lo puede ver o no les digo el mejor arreglo que pudieran hacer es llevar la vida en paz a otras personas en una sucesión como siempre sucede todos los hermanos peleados ¿verdad? y no hay que estirar le digo miren así como están usted tiene hijos y ¿cuántos? ¿cuántos? ¿y usted cuántos? bueno todos se estrenaron que eran padres de familia con hijos ya mayores porque eran gente muy mayor le dije así como están ustedes ahorita aquí así van a estar sus hijos ¿cómo se van a sentir? de ver que el patrimonio que hicieron para que sus hijos disfruten aquí así van a estar porque ese es el ejemplo que les están dando a sus hijos si ustedes no pueden llegar a un acuerdo entre ustedes ¿cómo esperan que sus hijos también lo hagan? ¿nunca les dieron ese ejemplo? tienen que tener una comunicación y siempre traen algo detrás no es que le dejaron a él porque él siempre fue el preferido y además abusó porque cuando mi papá estaba enfermo ahí estuvo barbeando o sea 20 mil historias ¿verdad? que no es tanto que el dinero sino el enojo de por qué de aquí hay una diferencia una desigualdad y unas inclusive han llegado situaciones desde la infancia que dices oye una gente de 60 años y acordándose que a él entonces todas esas cosas no pueden tener una solución judicial que quede conforme la gente no van a quedar tranquilos y van a seguir y van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta el punto de que yo les digo bueno pues si quieren ser los más ricos del panteón porque ahí le van a seguir a eterna memoria y ¿qué se busca con la mediación familiar? que saquen eso y con la conciliación judicial nada más que el juez tiene audiencias programadas el juez tiene un tiempo delimitado el mediador no puede volver a citarlos puede volver a citarlos y puede volver a citarlos y si no llegan a un convenio les puedo asegurar que inclusive cuando los jueces que han hecho el mayor de los esfuerzos y ahorita estadísticamente van a ver por qué bueno pues yo soy juez también ¿verdad? entonces ¿qué puedo decir? no de veras los jueces son gente entregadísima con un horario exhaustivo y con poco tiempo de revisión que han sacrificado tiempo de su familia por lograr que las familias se arreglen porque si arreglamos una familia arreglamos una generación y eso es bien importante bueno pero no pueden dedicarles todo ese tiempo por eso es la trascendencia porque no es les repito problemas de pesos y centavos no son problemas que como un pagaré me lo paga y se acabó el problema ¿verdad? no son problemas con que bueno ya lo metiste a la cárcel por un delito grave y ya y por eso es trascendente en este ámbito ahí les pongo muy brevemente las ventajas en un pequeño cuadro que en cierta medida ya les he dicho y muy brevemente se las repito de la diferencia entre la mediación y la vía contenciosa pero para mí la más trascendente es que encontramos o tratamos de encontrar con la mediación y la conciliación pero particularmente con la mediación el meollo del asunto ahora sí como dicen que salga el peine cuál es el problema por qué están así qué les no y luego resulta que que le pide alimentos es que nunca me veía y que ya no le intereso como persona hay gente que no me sirve ni el café hay otras que me ha tocado gente hace poquito que mandé a una mediación es que se dejó engordar y no me gusta no de veras es que no me gusta y quiero que haya hagamos un convenio donde prometa no engordar y bueno en serio o no y que les digo yo oye y vamos a ver ahorita un poquito más delante hay cláusulas que no se pueden poner ¿verdad? entonces esa es la trascendencia el contar el verdadero problema la mediación constituyen relaciones que favorecen la comunicación en la vía contenciosa aumenta el distanciamiento y favorece la incomunicación la mediación disminuye tensiones aumenta comportamiento pacífico la vía contenciosa aumenta las tensiones favorece comportamientos conflictivos o retadores la mediación se alienta a la cooperación la vía contenciosa aumenta la competición hay competencia aquí ya no importa quién yo lo que tengo es que ganar usualmente uno se convierte en víctima y desfigura la realidad porque además la realidad jurídica no siempre es la realidad histórica yo siempre le pido Dios por favor que coincida la realidad histórica con la jurídica pero a veces no se puede porque inclusive los procedimientos y si traen un mejor abogado y si es entonces el que gana se siente empoderado en la mediación se limitan las consecuencias negativas y posibles secuelas en los hijos favorece su ajuste personal no se le somete evaluaciones que a veces son innecesarias y que yo creo que cualquiera de nosotros que nos sometiéramos a una evaluación pues algo me encuentran así como les digo yo oye pues a mí también me van a encontrar algo todos tenemos algún factor especial que no puede ser grave pero que a la hora de que un juez tiene que determinar pues tiene que tomar los dictámenes que no siempre tampoco son los más asertivos no se ven en la necesidad de acudir ante un juez que a manera de acudir siempre hay una intimidación o cuando menos esperemos respeto ante la autoridad no se les hace protagonistas ni objeto de un juicio y se les proporciona información coherente según su edad y según su condición que no viene aquí también socioeconómica no es lo mismo una gente que tiene una cultura mayor y desarrollada para poder lograr una mediación o una conciliación que aquellas personas que no entienden en un juicio no entiende nada no saben por qué no saben ni con quién ir en la vía contenciosa hay probabilidad alta de consecuencias negativas en los hijos hay un desajuste emocional totalmente a los hijos se les trastorna su ámbito socioeducativo estábamos viendo las escuelas inclusive dicen oye ya no voy a admitir estos niños me ha tocado escuelas que los sacan a medio año escolar y les digo las tienes que regresar no puedes privar el derecho a la educación pero son padres conflictivos me asustan a los demás que viene uno que no viene el otro y todos los compañeritos se dan cuenta del problema que están esos niños una cuestión injusta para ellos digo entre muchas otras consecuencias de su entorno social y cultural los niños están deprimidos los niños no tienen un rendimiento educativo adecuado inclusive a menores que empiezan a tener conductas que son medio antisociales en fin conflicto de lealtades que yo creo que es el más daño emocional que se le puede hacer a un niño al tener que elegir sentimientos de culpa porque si quieren a uno porque si no quieren a otro porque si apoyan a uno porque si no apoyan a otro tener que acudir a los tribunales cuando los niños lo que deberían de estar es jugando y pensando en otras cosas y no estar inmersos en esos problemas porque además a cierta edad es obligatorio escuchar sus opiniones y pues aunque uno se las trate de hacer medio suavecitas pues los niños son niños no son tontos y no es grato para ellos hay una manipulación que ya les decía generalmente hay una manipulación consciente o inconsciente de parte de los padres que daña no solamente el entorno emocional de los niños sino que muchas veces les roba su propio criterio su propio juicio de valor hacia las cosas en la mediación eleva la satisfacción psicológica y personal existe un ganar ganar aquí todos ganan mejora la aceptación de una situación futura porque les digo los problemas que hubo pues ya sucedieron se tienen que buscar las soluciones para el futuro en la vía contenciosa hay probabilidad de alteración emocional y un sentimiento terrible de pérdida cuando alguien se le condena por un juez hay un sentimiento y además siempre el juez tiene la culpa y el juez está a favor de uno está a favor del otro y están vendidos y cuánto le dieron o sea les digo en este negocio es tan tan ruin porque si les das este un juicio favorable a uno no hombre eres el mejor juez y les da la mejor sentencia del mundo pero si no es no, para nada no sabe nada entonces le digo en este negocio el 50% de la clientela queda disgusto pero en la mediación todos pueden quedar con una verdadera satisfacción de que se vieron y se escucharon las condiciones que cada quien quiere se ajustan los acuerdos en la mediación a sus necesidades reales que es lo que le decía a veces no se expresan porque los papeles son fríos porque la intimidación y eso que la oralidad ha arrojado que es la ventaja de la inmediación cuando el juez está presente y las partes presentes que es lo que sucede en la mediación las partes pueden escucharse mejor y llegar a acuerdos en la vía contenciosa puede haber una actitud negativa y defensiva sentimientos de supremacía por quien obtiene resolución favorable yo me imagino que todos los mediadores con los primeros la primera visita que llegan las partes siempre hay una hostilidad que en la medida que la habilidad del mediador o del conciliador en su caso es eficiente va minimizando porque lo que no se busca es satanizar a nadie y en un juicio alguien es culpable y antes inocente aquí no hay empate aumenta su información general y a veces en esa comunicación saben más de la otra persona de lo que habían aprendido en los últimos años y por tanto brindan y proyectan una información coherente a sus hijos en cambio cuando estamos hablando de la vía contenciosa generalmente es lo que les decía están desinformados no saben de nociones jurídicas si tienen un abogado que tiene una ética suficiente les voy a informar en el tiempo en que yo estuve del otro lado de la barrera o sea en el litigio lo más correcto es decirle al cliente lo perdiste ¿cómo que lo perdí? si íbamos ganado pues sí pero ya ves los jueces andan canteados o el secretario no me quiere o o X razón y las partes no conocen de legalidad no porque pues como les digo si las partes supieran de todas las normas pues para qué querían abogado verdad es como el doctor no ya se va a morir está bien malo se le hizo toda la lucha oye porque también a veces a los abogados les llevan asuntos muertos que desde que llegan están muertos y algunos son coherentes y le dicen te le hago la lucha y otros le dicen no hombre vamos a ver y luego andan las partes cambia y cambia de abogado pero no es el abogado como dirían oye y qué puedo decir como decía el dicho pues qué quieres que diga pues si el muerto no ayuda verdad o sea qué puedo decir de él si el muerto no ayuda qué pueden decir del asunto no ayuda el asunto está muerto o nació muerto o se murió en el camino pero vuelven a otra situación porque ya hay esa situación yo gané y tú perdiste ya ves ahora sí ese es un conflicto grave gradualmente se pierde el sentimiento de ganador perdedor en la mediación a diferencia de la lucha de poder que es constante entre las partes hay gente que llega y casi creo que saca un acordeón de asuntos no mire yo traigo tantos asuntos yo recuerdo una persona que que traía un maletín muy particular y que sacaba y cuántos asuntos tiene no pues que tengo como 10 asuntos y que en este voy así oiga y qué es lo que está peleando que era lo no le saqué que el meollo era una casa hace cuántos está peleando hace 10 años y digo ya se hubiera comprado otra o sea 10 años de pagar abogados de estar en juicios me imagino que y yo lo veía muy seguido por los pasillos me imagino que dejar de trabajar ya se hubiera comprado otra hombre ya hay que muer el asunto pero ya ya no saben a veces pierden la objetividad de qué es lo que están peleando y con la mediación se tiene que llegar al punto certero para lograr acuerdos disminuye el costo afectivo económico por supuesto y temporal ganas en tiempo en dinero en esfuerzo y en emociones y en cambio cuando es un trámite judicial pues aumenta el costo el dinero perdón el dinero el tiempo las emociones en la materia familiar en particular se desbaratan las emociones y desafortunadamente para quienes más desbaratan es para los niños que es lo más injusto para los hijos y el entorno de familia que ven ellos tampoco van a arreglar sus conflictos porque lo que están aprendiendo es a pelearlos y eso es lo más grave de nuestros de nuestros niños en Nuevo León que no vean que hay una vía alterna para solucionarlo también depende les digo de las argucias de los abogados en muchos casos eso no viene ahí de la ética si el abogado es especialista en la materia porque es como yo les digo ¿quién es el abogado? no pues es muy buen abogado pero litiga fiscal aquí la materia familiar ha tenido transformaciones trascendentes no nada más en procedimiento sino en normatividad y hay que estar al día y al tanto de esto es como ir con un doctor si a mí tengo un padecimiento gastrointestinal y voy con un neurólogo pues a lo mejor me da una pastillita por mientras ¿verdad? pero pues no va a poder diagnosticarme bien el asunto y mucho menos darme un tratamiento efectivo es lo mismo que el abogado que no está entrado en la materia puede que lo lleve bien pero muchas veces lo lleva mal afortunadamente con la reforma que hubo en suplencia porque veíamos cada cosa que decíamos pobre gente como les digo del muerto ni cómo ayudarle o sea está perdido por ejemplo en abandono de hogar con los elementos de la causal de la 8 no ponían el domicilio conyugal ni a los testigos les preguntan pues cómo le ayudas aunque hay veces que vea gente de 20 años el abogado no lo puso y eso sí no se lo puede suplir como autoridad tú no puedes suplir la demanda no puedes y en lo que ya se basó la litis ¿verdad? tú no puedes suplir esas fallas en la conciliación como les digo en todos los procedimientos en los de divorcio puede haber oportunidad que con una efectiva comunicación tal vez puedan restaurar su situación conyugal y si no si no fueron los mejores esposos pues cuando menos que sean los mejores exesposos ¿cuál debe ser el perfil de un mediador en términos muy generales? y especialmente en la materia familiar la mediación en la materia familiar requiere características que si bien son generales para los mediadores también tienen que tener particularidades para la mediación en materia familiar como va a moderar frecuentemente es el único que tiene un pensamiento claro y como no está involucrado y es objetivo es la luz que les va a dar a las partes en esa mediación ¿por qué? porque puede hacer rebotar esos sentimientos acusaciones la gratitud que pueda haber el enojo por eso tiene que tener ciertas cualidades tiene que ser flexible ¿flexible en qué sentido? para poder determinar que las posturas que él pueda tener o una de las partes puedan modificarse la inteligencia pues obviamente no es nada más que sea inteligente intelectual tiene que tener una adecuada inteligencia emocional porque si no tiene una adecuada inteligencia emocional puede caer en el error de tomar partido cosa que no debe hacer porque el mediador debe extraer con base a la comunicación que las partes lleguen a su a la resolución de su conflicto y a expresar sus cosas tiene que ser paciente tolerante híjole y a veces muy paciente y muy tolerante persuasivo dentro de sus facultades digno de respeto como dicen la esposa del César no solamente tiene que serlo sino parecerlo un mediador tiene que dar una imagen verdaderamente profesional honesta clara sincera leal porque si yo voy a ir a ver un mediador y lo veo allá que onda que traen claro que nadie va a querer es como les digo voy a ir a ver un médico que parece que acaba de salir de que se atoró en Chapopote pues no quiero porque no me no me da esa seguridad que como persona en un conflicto debo de tener el mediador tiene que parecer mediador en su comportamiento en su ecuanimidad o sea y eso no quiere decir que todos los mediadores tienen que ser de un carácter no el trabajo es el trabajo y el carácter es otra cosa como yo les digo lo malo no es tener un carácter fuerte sino mal carácter pero el mediador tiene que dar una imagen que les dé confianza que les dé tranquilidad y obviamente no puede tiene que estar libre de perjuicios no puede estar este como decirles presionado por terceros o por las partes mismas es muy común que como persona como ser humano que somos pues todos tenemos nuestras propias tendencias nuestros propios prejuicios que seguramente algunos más incorrectos que nada pero bueno pues es la formación que seguramente todos y no estamos ajenos ni como juzgadores ni como mediadores de tener ciertos prejuicios pero el mediador como el juzgador los tiene que hacer a un lado porque no podemos juzgar les digo no estamos ajustados para juzgar a las personas porque pues quién soy yo para juzgar en la persona a alguien pues todavía no hemos visto que a nadie le pongan un nicho y lo suban de santo verdad aquí en vida y que tenga el pasaporte a la perfección somos los mediadores como los juzgadores tan falibles como cualquier otra persona nos equivocamos igual que todos pero nunca jamás debemos de perder la ecuanimidad cuando estamos frente a una mediación o mientras alguna persona porque perdemos objetividad y la objetividad es esencial en el caso tiene que ser empático sin este dejar de ser objetivo perseverante y estas son algunas de las de las características pero qué cualidades requieren también para el ámbito familiar particularmente en la materia familiar se manejan cuestiones de orden público se manejan derechos de menores y se manejan derechos de incapaces no todos los acuerdos son viables no todos los acuerdos que quieran establecer las partes pueden plasmarse en un convenio no todos los acuerdos que las partes quieran para solucionar su conflicto pueden tenerlo por eso quien se dedique a la mediación familiar tiene que tener una capacitación importante en la materia ¿por qué? porque a final de cuentas si queremos que ese convenio se eleve a categoría de cosa juzgada va a pasar al juzgador o si quieren hacer efectivo ese convenio pues va a pasar al juzgador y el juzgador como perito en la materia va a advertir que en muchos de los casos si no tiene una noción verdadera y conocimientos de la materia o de perdido un manual que diga mira esto perdón esto no esto no esto no esto no esto no van a llegar ahí y qué van a decir este el juez qué va a decir como ha sucedido alguna vez oye pues esta cláusula no la puedo tener por opuesta oye pues este no se puede esto es irrenunciable esto es de orden público y que resulta que la mediación que ya se hizo se viene para abajo y se viene para abajo ¿por qué? porque las partes que estuvieron con el mediador dicen oye pues me dijeron que nomás lo llevaban con el juez para que le pusieran ahí una firma un sellito y un tramitillo ahí y ahora resulta que no se puede y que hay que cambiar todo por darles un ejemplo que es muy común bueno quiero poner en mi divorcio que va a vivir en la casa que nos sirvió de domicilio conyugal pero que tiene prohibido que entre ningún hombre pues no puedes poner eso o sea no lo puedes poner pero a la hora que lo le tú no le puedes prohibir que visite alguien oye entonces ah bueno no bueno que vaya su papá y su hermano pero nadie más oye a lo mejor entró el electricista verdad o a lo mejor entra el del cable o a lo mejor entra el novio y ah no es un conflicto o que pactan que si hay esa situación entonces pierde la custodia o pierde la patria potestad la patria potestad no se pierde por un convenio es irrenunciable los alimentos son irrenunciables el derecho a demandarlos pues es imprescriptible hay cosas que verdaderamente no pueden pactarse yo me acuerdo tanto de una novela que fue famosísima que yo creo que todos bueno los jovencitos no tanto verdad pero los que son más o menos de mi rodada vieron la de cuna de lobos que estaba basado el tema específicamente en que en una cláusula de un testamento habían puesto que iba a heredar cuando se casara y tuviera un hijo y todo el trama y que se robaron que si el niño y que la hicieron a la otra que tuviera el hijo y luego se lo quitaron son cláusulas que se tienen por no puesta si hubieran tenido un buen asesor pues no hubieran hecho la novela o sea si o no o sea tú no puedes condicionar el estado civil de las personas no puedes condicionar el estado civil de las personas entonces a ver es una condición que se tiene por no puesta y a lo mejor no se da la sucia abre la legítima y no la testamentaria verdad pero toda la novela se basó en ese trama digo bueno pues ya cuando ya estaba estudiando yo derecho dije no aquí pero pero si en esa novela que todo el mundo conoció a la Catalina creía tan mala y tapaba el ojo y si tenía ojo y todo y toda la trama se basó en eso la gente se lo cree así como se creen que si les roban las escrituras ya les robaron la casa y las guardan en caja fuerte y todo para que no se la roben pues pide un segundo testimonio y ya pero la gente desconoce eso y si el mediador no tiene conocimientos suficientes de la materia jurídica puede tumbar la mediación ¿por qué? porque pueden haber llegado a un convenio exitosísimo en donde las partes están perfectamente bien pero llegan a ratificarlo y le ah no si va a poder meter pelados a la casa entonces yo no arreglo nada oye pero pues si van a estar divorciados hombre no claro que no esa casa nomás entro yo hola mujer ah pero si quiere salir con los hijos con la novia entonces no le voy a permitir la convivencia pues eso no se puede o sea ahora lo recomendable generalmente es como yo les digo a los señores oye mira la señora no quiere que llegue a la novia hombre pues cuando ya formalices cuando ya vayas a tener pues ya pero ¿por qué no? porque le digo a ver entonces que el niño se lleve a todos sus amiguitos cuando va a la convivencia ¿verdad? ¿qué tal? se sentiría el señor de que ay pero ¿qué crees? me traje a dos amigos aquí a convivir ay pues el papá que dice pues yo quiero convivir contigo bueno pues el niño también yo quiero convivir con mi papá ¿verdad? no quiero convivir con la novia cuando ya su situación cambie y se estabilice a lo mejor que sea una pareja y que bueno que los niños tengan que aprender que pues ya hay tiene el derecho y tiene otro entorno de vida entonces sí pero aún en esos casos yo les digo como cualquier padre ¿verdad? dedícale tiempo y cuando en un convenio de mediación estableces que si va con la novia ya no se los prestas también ese tiempo no cuesta porque el interés superior del menor es el de la convivencia ese es del derecho es del menor y la obligación es de los padres y no puedes privar sin una justa causa la convivencia porque así lo establece la ley y ¿qué sucede? la justa causa no es que tenga novia el papá ¿verdad? ni que vaya un señor a la casa de la mamá en fin y como eso son cosas muy sencillas pero hay otras cláusulas que pretenden poner que a veces no pueden ponerse que les dicen bueno te dejo pero ya no te voy a dar alimentos no puede pactarse eso no se puede pactar que no se les dé alimentos a los menores a la imposibilidad del deudor bueno pero pactarlo no se puede entonces por eso una característica muy particular del mediador en materia familiar porque es que sepa de la materia en mi opinión tal vez me equivoco pero que sepa que conozca que esté un poquito enterado de cómo están las cláusulas de qué se debe de poner y qué no esa capacitación que debe de tener también tiene que enterarlo de otras cosas en no todos las mediaciones en materia familiar son factibles y tiene que saber que no todas se pueden en materia familiar particularmente en la violencia familiar no debe haber mediación no obstante que en la materia penal se establece que se puede dar la mediación en la materia penal como lo hace el ministerio público y en muchos casos muy bien en mi muy personal opinión la mediación en materia familiar es muy difícil porque no solucionas tampoco el problema y porque si hay violencia la sociedad el estado tiene interés de conocer si verdaderamente una persona es violenta y una familia es violentada si se queda en una mediación no se va a lograr el objetivo y la capacitación que tenga el mediador y la percepción que tenga el juzgador también le van a hacer ver con su buen ojo clínico si hay una persona que es abusada y hay una persona que es abusadora y en esos casos el mediador no va a poder llegar a una no debe de admitir dar una mediación si hay la sospecha fundada de que hay violencia familiar que va a repercutir no nada más en los hijos no nada más en la pareja y en la familia sino en la sociedad porque esos niños van a ser violentos cuando sean grandes porque fue la única forma de comunicación que aprendieron hay parejas que nunca aprendieron a comunicarse más que a gritos pero si además de eso le damos una violencia que la violencia no es más que querer tener el control y por eso tomar esas acciones física psicológica sexual o patrimonial no puede haber mediación yo les comento un caso que no necesariamente es de pareja pero es de una joven de una institución educativa donde querían mediar un conflicto que había tenido con un profesor que que este hizo vamos a llamarlo atentados al pudor como delito la niña no se quería ir de esa escuela porque pues tenía ya iba a terminar la secundaria no se quería y todas sus amiguitos y todo todo su entorno y además estaba una cuadra de su casa el maestro el sindicato no podía sacarlo vamos a mediar eso no es mediable cómo vas a mediar con una víctima de una situación de ese tipo a que estén a mediar entonces yo creo que esa capacitación que tienen los mediadores en la materia familiar tiene que ser para que también puedan distinguir con la sensibilidad qué asuntos son sujetos a mediación y qué asuntos de plano que se vayan al juzgado de plano que se vayan así como los jueces que dices oye mira aquí como que hay algo vamos a traerlos a las partes cuando se acercan vamos a traerlos aquí a ver este bueno qué te pasa bueno pues esto es mediable es conciliable he mandado al centro de métodos situaciones y otras que definitivamente no tienen que sujetarse a una instancia judicial y eso es importante en la capacitación de los mediadores por lo tanto el mediador tiene que conocer todos los límites de la voluntad contractual en el caso familiar para qué para que no se nos caigan los convenios que se lleguen y propiciar más la mediación para que no haya modificaciones en los convenios que trastoquen en la autonomía de la voluntad de las partes para que no haya convenios que vayan a generar posteriormente problemas en su ejecución si es que lo solicitan y para que no haya convenios que se desajusten de la realidad normativa de nuestra legislación y obviamente pues eso también incide en que el juez pues no pierda tiempo porque si le llega un convenio pues obviamente lo tiene que ver y el ministerio pero si está con alguna situación de algunas cláusulas pues se va a tener que meter otra vez a analizarlo a citar a las partes entonces ese es en detrimento del tiempo del juzgador y del éxito de la mediación entonces pues también para que los jueces obviar ese punto y bueno ¿por qué? porque cuando hay una mediación hemos tenido por cierto y comprobado las ventajas que ha tenido la mediación para que los acuerdos a los que lleguen se cumplan con mayor certeza para que los acuerdos a que llegan tengan menos ejecuciones de convenio y las partes generalmente se muestran satisfechas porque verdaderamente vieron reflejadas sus necesidades hay unas estadísticas que me permito en estas estadísticas mejor si ustedes pueden ver ¿cuántos juicios orales familiares contenciosos se llevaron desde que se inició la oralidad en materia familiar en el 2007? Fueron radicados tres mil noventa y cinco en ese año ¿cuántos llegaron a convenio? mil quinientos cuatro en el primer año en el 2008 se radicaron ahí está ahí conja esto tres mil novecientos noventa y dos llegaron a convenio mil quinientos cuatro más del doble en el 2009 cuatro mil cuatrocientos ocho llegaron a convenio mil novecientos cincuenta y cuatro y ven la estadística del dos mil diez dos mil veintiuno de los cuatro mil dieciocho casi la mitad a ver regréseme por favor la otra casi la mitad de los asuntos que se ventilaron llegaron a convenio lo cual decimos y en el y en lo que va del dos mil novecientos que es hasta abril porque pues es la fecha que tenemos la información de mil quinientos cincuenta vamos en seiscientos noventa y nueve y eso sin contar que muchos de los asuntos fueron enviados al centro de métodos y qué sucede entonces si vemos ahí la factibilidad de arreglar los asuntos del orden familiar que se ha dado con la oralidad por la inmediación del juez es excelente tenemos que en total de los diecisiete mil ochocientos sesenta juicios radicados seis mil ochocientos cuarenta y uno han llegado a convenio ahora sí la la siguiente aquí tenemos más o menos las estadísticas que el centro estatal de métodos alternos ha tenido en la rama familiar pero cuál es la diferencia porque decimos oye mira cuántos han tenido de solicitudes cuántas mediaciones aquí en el juicio todos a fuerzas tienen que pasar por la conciliación del juez a fuerzas tienen que pasar porque es una obligación a la mediación solamente van los que quieren o los que enviamos es una diferencia trascendental al ver que del total de asuntos que tenemos ahí han llegado de divorcio pues ahí está doscientos diecisiete mediaciones en alimentos cuarenta y uno en custodia y convivencia treinta en sucesiones testamentarias tres en terminación de concubinato una solamente separación veintitrés otros conflictos de familia cincuenta y dos liquidación de sociedad conyugal uno en total ciento setenta y nueve mediaciones en materia familiar de los cuales ochenta y seis llegaron a convenio escrito y veinticuatro a convenio verbal porque en muchos de los casos no quieren dejarlo por escrito quieren dejarlo solamente en un convenio verbal lo cual también es factible en la mediación pero lo ideal si el problema lo permite lo ideal en la mediación familiar es que sea por escrito pero hay gente que dice mira yo sí te voy a dar pero no me quiero obligar en un papelito porque luego me vas a fregar literalmente te lo dice entonces en la siguiente por favor tenemos que del pastel de las mediaciones que se han dado si pueden diferenciar este treinta por ciento ha sido de divorcio que lo que se busca es que lleguen a ser divorcios por mutuo consentimiento y eso en qué nos beneficia pues obviamente en que no nada más las partes salen satisfechas con su situación de terminar una relación sino que también quedan garantizados todos los derechos inherentes a la familia porque se tiene que forzosamente hacer un convenio que se va a sancionar por la autoridad en donde todos los rubros de convivencia de alimentos de donde van a tener este domicilio antes y después de celebrar el convenio y todos los demás aspectos que quieran van a estar ya ahí a diferencia por ejemplo de cuando es un divorcio que dicen que no es express porque es contencioso por la 19 pues si se divorcian por la separación de dos años pero todo el entorno de la familia no quedó resuelto quedó a medias y eso implica que vaya porque tienes que irte a la liquidación de la sociedad conyugal para abrir boca verdad si es que la hay y luego te tienes que ir a ver que quién va a tener la custodia que cómo se va a dar la convivencia que cómo se van a dar los alimentos y luego los incidentes y en cambio generalmente cuando ya tenemos ese 30% de las mediaciones y lo mismo de los alimentos son mejores convenios se cumplen con más efectividad si la que sigue por favor bueno estas ya las habíamos comentado las fuentes de dónde les ha llegado al centro de convivencia estos asuntos nos percatamos que casi el 40% de los asuntos contenciosos orales culminan en convenio que es mucho menor al de los juzgados tradicionales ¿por qué? porque no se da esa inmediación porque no están en presencia porque inclusive en las audiencias a veces las partes no están juntas y porque el juez no puede desahogar física y personalmente todas esas audiencias aquí pone de manifiesto que si el 40% de los acuerdos se llegan por ese término las partes están en posición y en condición de convenir de mediar si los jueces le dedican ese tiempo ¿por qué no buscar que sean los mediadores? en todo este entorno de familia ¿por qué no buscar que los mediadores sean los que primero hagan ese trámite? porque el crecimiento de la oralidad en materia familiar y el crecimiento de lo tradicional es tremendo o sea si ustedes se dan cuenta el índice de aumento de asuntos familiares va rebasando por mucho otras materias y bueno pues la necesidad de juzgadores pues también se tiene que ir dando y yo creo que ha crecido mucho más el índice de asuntos que la cantidad de los jueces que puede haber pero sí se ve la posibilidad y la factibilidad que la mediación se pueda dar para que se puedan resolver esos cobreros si esos seis mil casi setecientos asuntos que vieron los jueces los vieran los mediadores pues descargábamos judicialmente bastante ¿verdad? y podía darse una mayor atención y celeridad a otros asuntos no menos importantes pero sí más conflictivos o en donde no es posible dar una solución por eso de esos seis mil ochocientos cuarenta y un asunto estoy viendo la estadística debemos de buscar y potencializar que sean atendidos por la mediación debemos de buscar que se permea esa cultura de la mediación debemos de ver como otros estados como lo pongo ahí en chapas y esto es una opinión personal crecer la mediación crecer el centro de mediación crecer la capacitación a mediadores especializados en materia familiar crecer la mediación de perdón los mediadores capacitados externos en materia familiar crecerla porque además la única fórmula que vamos a tener para que nuestros hijos y las futuras generaciones aprendan a tener una comunicación efectiva y real y aprender que solamente mediante esta comunicación se puede tener una verdadera solución de conflictos es mediando los asuntos y buscando tener entre ellos mismos un mediador o alguna persona a quien le tengan confianza que no va a juzgarlos que no va a calificarlos como buenos malos sino que les va a buscar solucionar el conflicto y yo por eso les digo como como dijo en su tiempo muy sabiamente Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz entre los individuos como entre las naciones si aprendemos a respetarnos con una comunicación afectiva tendremos verdaderamente un estado mejor y como dijo también Roger Kripling que en una traducción medio mala pero así es en español la falta de comunicación rompe las relaciones y el mediador lo que puede entrar es a eso y la mediación familiar no nada más debe de ser el primer un paso como auxiliar a la justicia debe de ser el primer paso antes de acceder a la justicia el primer paso antes de acceder a la justicia familiar y les repito me refiero a esto porque es el entorno más sensible de nuestra sociedad los problemas sociales van directamente proporcionales a los problemas familiares que se ven en juzgados y podremos tener jueces con mayor desahogo de carga de trabajo para atención y familias más satisfechas si se hace la mediación como primera forma para atender estos asuntos bueno yo creo espero que también quede muy claro la importancia de esa capacitación y de esa publicidad que se les tiene que dar porque si no generamos esa cultura y no nada más como les digo no es nada más para que los jueces tengan menos asuntos es para que se resuelvan los problemas de raíz espero que les haya sido de interés esta conferencia y por su atención muchas gracias agradecemos infinitamente la participación de la magistrada Graciela Guadalupe Bucana Nortega por cuestiones de tiempo sabemos que a lo mejor hay unas dudas o algunos comentarios muy interesantes cualquier situación que al respecto pueda surgir los invitamos a que lo hagan a través de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter o bien directamente en la página del centro estatal de métodos alternos estarán oportunamente dispuestos tanto nuestro director igualmente la magistrada serán remitidos todos estos cuestionamientos para que directamente ella a través de las indicaciones correspondientes sean resueltas sus dudas y sean bienvenidos todos sus comentarios gracias por su apoyo gracias por su comprensión y suscríbete